El momento es cortesía de Pollo Tip Top Gracias por continuar con nosotros en el bar más cercano a tu vida, el bar de Patico Pues está, el bar es un lugar muy bonito para hablar de poesía y de cultura Yo creo que es el más apropiado en la barra Yo creo que los barres se hicieron para eso ¿Va a yo decir, pira uno? No, al revés Lo que les quiero contar para redondear la idea Es que el cuarto volumen de esto es un cortometraje que implica todo el esfuerzo que hicimos desde el comienzo Porque todo lo que estamos haciendo lo estamos filmando Y va a ser un video o grabación para las personas de la costa atlántica Porque ellos tienen poesía coral Y entonces hay que filmar esa situación Y luego te cae como ni al dedo porque tenés experiencia cinematográfica internacional, ¿verdad? Sí ¿En qué película fue que saliste vos? No me acuerdo, pero duró 30 segundos mi aparición en él ¿Ves? Y todo lo único que salió en el nuevo diario, en la prensa, ¿dónde fue que salió? Artista nicaragüense se destaca Sí, sí ¿Y qué saliste haciendo? Invité a todo el barrio Y cuando llegamos a la película ¿Y dónde saliste? Yo ni cuenta me di Porque fue así como ¿Que estabas en una mesa? Sí, que estabas en una mesa disfrazado de Chery Pero, gran despliegue internacional ¡Tiunfo a nicaragüense en el exterior! Vayan mañana porque es una cosa muy interesante y muy bella Realmente, vámonos Lo queremos invitar a que definitivamente vayan a ver lo que es el lanzamiento de esto Primera vez que se hace algo histórico para Nicaragua Una recopilación de... Ahora, las voces Yo lo que quiero decir y el mensaje que quiero dejar es Que esto No se puede acabar aquí Esto es de la generación de Patico y de los demás ¿Y qué van a hacer con este chunche? Cusarlo Van a decir Se acabó, se acabó Lo van a hacer rap Estaba llevando a la hijo ¿Cómo? 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 Se acabó, se acabó ¿Verdad? No es cierto Sí, porque esa cosa es eterna Es viva Los libros... Esta es la memoria emocional de Nicaragua Los libros, la música son, como dicen, sin época Son tailors Así que, gracias por el regalo que le estás haciendo Te felicito por el esfuerzo que has hecho Sé que hay un conjunto de personas que lo han hecho Los felicito a todos Porque es algo que realmente Nicaragua no necesita Ya se nos está terminando el programa ¿Qué vas a hacer en el lago? Me contaron que lo has pasado Te bañaste con una chilena Más bien con una chinela ¿Cómo? ¿Cómo? Cuéntate ¿Qué te echaron ricos? ¿Alguien traigo? Quería que traer un libro para que yo leyera algo Pero Pero Le voy a decir un Un poemita muy corto La de Chorreala Que se llama Currículum Dice De mi primera mujer Aprendí a hacer la torta mexicana De la segunda Cómo doblar los calzoncillos No pienso tener una tercera Porque ya está colmada mi sabiduría Eso me inventó Hay un momento Mucho No quitemos las hamacas Una vez lo leíste El año pasado acá Sí ¿No te acordás de eso Para terminar el programa? No No me lo sé ¿No te lo sabes de memoria? No me lo sé No me lo sé No me lo sé Vaya en Chayot Para terminar Bueno Inventarlo No lo invento Hay uno que Que pasó por anónimo En México Y que casi caigo preso Por él Que se llamaba O que se llama Que cómo es Nicaragua A ver Era la época de Somoza ¿Verdad? Que cómo es Nicaragua Nicaragua es Como el dibujo De un niño Con cerritos Y con pueblitos Y lagunitas Y soldaditos Y soldaditos Y soldaditos Y soldaditos Y casi volcán Igual Gracias por acompañarnos En este programa especial Dándole la vuelta a la esquina A la norma Del bar de Patico Nos hemos divertido Gracias por su gestión Gracias a Ana María Echa Morro Por venirnos a instalar Un poquito Su nuevo negocio Le deseamos Mucha suerte Este puesta Se me porta bien Ese lago Que dicen que la vez pasada Anduvo lagando por ahí Dicen que se ponen los puestas A ver las estrellas Y que se hagan Puesta ¿Qué piensas? Aquí el firmamento Extraordinario Sí Porque estamos bebiendo guaro Pero yo andaba Como una chilena Andaba como una chinela Como una chinela Era Se confundieron Qué barbaridad la lengua Qué horror En el país no se puede Sí Señoras y señores El puesta Carlos Pérez Alonso Muchas gracias Y hasta la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!